Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración TV Radio Web. Un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios, dando palabras de restauración, testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración TV Radio Web. Llamados a restaurar. Cápsula de Restauración TV Radio Web. Que siempre hay una palabra fresca de parte de Dios para toda esa audiencia que siempre está pendiente a nosotros. Brian, bienvenido. Gracias, gracias. Aleluya. Estamos aquí una vez más. Amén. Hoy tenemos un invitado especial desde ya. Usted lo está viendo. Personas que lo conocen. Un hombre que lleva una trayectoria de mucho tiempo siendo evangelista. Ahora pastor. Me enteré hace hace poco. El evangelista José Luis Monero. Un hombre que admiramos mucho desde pequeño. Siempre predicando la palabra de Dios. Y hoy tenemos el placer de tenerlo en nuestra cabina para dar una palabra que sabemos que será de restauración para su vida en el nombre de Jesús. Bienvenido, José Luis. Amén. Dios le bendiga más a todos los hermanos, amigos que nos ven en este día. Agradecemos a Dios la oportunidad hacia el ministro Vito, juntamente con nuestro compañero aquí al lado, que nos permiten estar aquí en este día. Pues bien, mi nombre es mi hijo José Luis Monero Fernández. Estamos aquí porque sabemos que hay una palabra que Dios trae para bendecirles en este precioso día. Gloria al Señor. Así que, varón, ¿de qué tema vamos a tratar hoy? ¿Qué tema usted tiene para cada uno de nosotros? Hay un tema muy importante. Tiene que ver con la oración. Gloria a Dios. Y estar relacionado con unos testimonios que tienen que ver mucho con ello. Amén. Desate, profe. Aleluya. Quiero dar inicio leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22, donde dice que Jesús anda sobre el mar. Mateo, capítulo 14, verso 22. Vamos a hacerle la palabra de Dios en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por la sola, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se estulbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, Dios voces, diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca, vinieron, y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Que la palabra de Dios corra en gran manera, y sea glorificada. Yo quiero bautizar esta palabra sobre este tema, subamos al monte. El sentido de Dios compartí esta palabra, porque sé que va a ser de gran bendición, Y creo que Dios va a despertar un espíritu de oración en medio de este programa, a través, a donde Dios le permite que llegue. Esta historia es muy impactante, porque ya Cristo tenía mucha gente que le seguía. Estaban hambrientos de escuchar la palabra. Y ya tenían mucho tiempo con él, y Cristo, por su discípulo, fue orientado que lo enviase a su casa. Y Cristo no quería enviarlo, porque andaban como ovejas, que no tenían pastor. Incluso, Jesús les dijo a los discípulos que les dieran de comer a ellos. Ellos dijeron que no poseían suficiente dinero, aún ni 300 denarios que tuvieran. Estamos hablando, el sueldo, un denario era el sueldo de un trabajador por un día. Estamos hablando, 300 días de trabajo no daban para abentecer esta masa de gente. La Biblia dice que eran 5 mil hombres, sin contar mujeres ni niños. Estamos hablando casi de 15 mil a 20 mil personas. Y dice la Biblia que alguien trajo 2 peces y 5 panes. Cristo lo tomó, oró, lo bendijo y lo partió. Y hubo una multiplicación de panes y peces a tal manera que todos comieron hasta saciarse. Y dice la Biblia que quedaron canastas, tanto de panes como de peces. Ahora bien, si estas personas con hambre, con sed, cansado del camino, no querían dejar a Jesús. ¿Usted cree que lo iban a dejar después que se saciaron de comer pan y peces? Y es fácil. Jesús tuvo que despedirlo. Dicieron váyense y márchense a su casa. Y dice la Biblia que luego que despidió a la multitud, subió al monte oral. Porque también había hecho que sus discípulos se montaran a la barca y pasaran a la otra ribera. Cristo estaba cultivando un tiempo para orar con el Padre. Todos esos compromisos ministeriales que Cristo poseía en el día, no opacaban su tiempo de oración con su Padre. Porque él entendía que de ahí dependía todo. Y un punto que cabe recalcar de esta historia, que él despidió a la multitud. Yo creo que hoy es un día donde tenemos que despedirnos de cosas. Hay cosas que están impidiendo de que saquemos tiempo para hablar con Dios a sola. Hay personas que vamos a tener que despedirnos de ellos por un tiempo. Yo creo que vamos a tener hasta que alejarnos un poquito más de las redes sociales. Alejarnos un poquito más de muchos ambientes que a veces sustituyen nuestro tiempo a solas con Dios. Es bueno compartir entre la familia, es bueno compartir entre los hermanos. Pero siempre Dios nos hace un llamado. De estar a solas con Él. Y es allí donde Cristo subió al monte a orar. Cuando ya oscurecía. Dice la Biblia y allí estaba solo. Porque a la hora de orar no aparece mucha gente. Subió al monte a orar y allí estaba solo. Porque a la hora de orar no aparece mucha gente. Uno podría invitar a una gente para comerse una empaguetada. Para hacer tacos, quizás para hacer mofongo. Quizás para hacer cualquier comida para compartir con tus hermanos. Lo que no es malo es bueno. Pero la gente no recurre ahí cuando se le invita a la oración. Incluso los días donde va menos persona a la iglesia son los cultos de oración. Así es. Se ha escaseado. Cristo dijo que su casa fue constituida casa de oración para todas las naciones. Fue constituida para orar. Y eso es lo que a la mayoría de cristianos le gusta hacer menos. Terrible. Entonces me gusta mucho esta historia porque en esta historia vamos a comprobar bíblicamente que es el registro del nivel de oración más profundo de Cristo en la Biblia. Dice la Biblia que cuando ya oscurecía subió al monte a orar y se mantuvo allí orando hasta la cuarta vigilia de la noche. En Israel, de acuerdo a San Juan capítulo 11, verso 7, dicho por el mismo Cristo, que el día, el día está compuesto por 12 horas. Por eso que en Israel el sábado comienza el viernes a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué sucede? Ese día que estaba evaluado por 12 horas estaba dividido en cuatro vigilias de tres horas de 6 de la tarde a las 9 de la noche era la primera vigilia de 9 de la de la noche a 12 de la noche era la segunda vigilia y de 12 de la noche a las 3 de la mañana era la tercera y de 3 de la mañana a las 6 era la cuarta vigilia de la noche. Estamos hablando que cuando Cristo subió al monte a orar aproximadamente a las 6 de la tarde se mantuvo orando el monte hasta las 6 de la mañana. Terrible. 12 horas. 12 horas Cristo mantuvo un nivel de oración. Si eso fue Jesús que tuvo que mantener esa dimensión de oración, yo creo que nosotros vamos a tener que andar como andábamos como muchachos que brincábamos y andábamos con los pies para arriba y caminábamos con los brazos. Terrible. Barón, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué hay entonces de esas personas que hoy en día cristianos, que muchos evangelistas que existen hoy en día, profetas y de todo, que quieren unción, que quieren que Dios lo use, que quieren ver milagros y señales, pero no pasan tiempo con el Espíritu Santo? Es imposible poder ver manifestación de Dios. Dios, existen claves y códigos espirituales que a veces, yo siempre he dicho, un ejemplo, este celular, yo apago este teléfono y puedo punchar toda la tecla menos el del encender y ninguna de esas teclas van a funcionar si el teléfono no está encendido. Entonces, Dios, Dios tiene su código, Dios tiene su clave para nosotros poder tener acceso a todo lo de Dios y que sea manifiesto en nuestra vida. Primero tenemos que aprender a Dios. Wow, terrible. Tenemos que aprender a Dios. Yo recuerdo que me encerré y el propósito mío de esa encierra era que yo quería conocer qué conquistaba el corazón de Dios. Oigan cuál fue el propósito mío, qué conquistaba el corazón de Dios. Y cuando comencé a preguntarle a Dios que qué fue lo que encontró en Noé, que cuando Dios dijo que voy a borrar del planeta tierra todo ser viviente de humanos, de animales. Y cuando Dios quiso acabar con todo, destruir todo, tuvo que detenerse porque dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La raza humana fue preservada por la gracia que no encontró. Y comencé a decirle a Dios que encontró Josué delante de Dios cuando dijo sol detente en Cavao y tú en el valle y tú luna en el valle de Jalón. Dice la Biblia que no hubo un día como ese que de escuchar al lado de un hombre. Terrible. Entonces, ¿cuáles eran los códigos de ese hombre? Y en medio de ese proceso, decía Juno, esas oraciones que estaba haciendo, quería conquistar cuál era el secreto para ver manifestaciones grandes de Dios. Dios me lo enseñó de dos maneras. La pasión por él. El deseo intenso de conocerle. No solamente buscar a Dios quizás por alguna manifestación, quizás por algunos milagros, porque a veces seguimos mucho más los milagros que a veces creo que hacen los milagros. Yo quiero decir algo, varón, y disculpa que te interrumpa ahí. Y es que eso muchas veces lo hace la falta de conocimiento. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba iniciando en este asunto, nosotros, digo nosotros porque el conjunto de otros jóvenes de mi iglesia, nosotros nos reuníamos y comenzábamos a buscar a Dios para que Dios nos use. O sea, decían, no señor, queremos que tú nos use, te estamos buscando porque queremos que tu unción descienda. Hasta que un día logramos cierta madurez, que mucha gente no ha logrado. De entender que a Dios no se busca porque Él te use. A Dios se busca para pasar tiempo con Él. Y el Dios usarte es un resultado de algo que tú pasaste antes de. O sea, mucha gente, mucha gente están trancados buscando a Dios solamente para ver los milagros, para ver las señales. Pero nunca se han trancado cuando no tienen que predicar, cuando no hay agenda, cuando no hay situaciones donde, o sea, nunca lo han hecho cuando, para pasar tiempo a sola con Dios. Porque eso es la intimidad. Entonces quería hacer ese aclarando porque sé que hay mucha gente que está pasando por esto mismo, Brian. Sí, así es. Y es difícil. El varón dijo algo ahorita que captó mi atención. La pasión. Y eso nos da a entender a nosotros de que en la pasión hay un secreto. Cuando nosotros comprendemos eso, no queremos vivir un solo minuto sin conocer a esa persona. Terrible. Entonces, es necesario que la pasión vuelva a los corazones para que Dios obre como Él tiene que obrar. Y el significado de la palabra pasión es un deseo tan intenso que controla nuestra razón y nuestros intelectos. Nuestra voluntad. La pasión controla nuestra voluntad y nuestros intelectos. Por eso es que a veces que hay jóvenes que se apasionan, que se enamoran, que no escuchan consejos. Su pasión está por encima de su razón y de su intelecto. Sí, eso es así. Entonces, lo primero que Dios me reveló fue su pasión. La pasión por su presencia. La pasión por Él. Y número dos, la compasión por la gente. Yo le decía a Dios en ese mismo propósito de una manifestación que yo vi en mi congregación, que yo terminé de predicar y había un ambiente. Yo le diría que no era la unción que estaba, era la gloria, porque la unción fluye mientras el ungido fluye. Pero a veces el ungido puede terminar y la gloria sigue fluyendo. Entonces, cuando se manifestó esa liberación tan grande en los aires, que se hubo un ambiente de adoración, que yo lo que hice fue que llamó al pastor mío para que despidiera. Y cuando él vino a despedir, él no pudo despedir. Él tuvo que llamarme a mí para que yo siguiera. Y yo le decía a Dios en ese ayuno, Señor, pero ¿qué pasó? Yo no he vuelto a ver esa manifestación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo estoy orando ahora más que antes. Y yo cuando le estoy diciendo eso a Dios, yo estoy orando más que antes, porque yo la vi antes cuando oraba menos y ahora que estoy orando más, no lo hemos vuelto a ver. Y bajo ese análisis, escudriñándome y buscando la respuesta en Dios, Dios me hizo entender que era que mi compasión había menguado. Estaba orando más, pero mi compasión era la misma que cuando estaba orando menos. Entonces ahí comencé a orar para que Dios me aumentara la compasión por la gente. Y cuando comencé a orar, a cultivar eso de nuevo, ¿sabe qué sucedió? La manifestación se repitió de nuevo. Fue tan grande la sensibilidad y la compasión que Dios puso en mí, que yo le dije a Dios que me la bajara. Porque cuando yo veía a una gente en la calle andando así, perdidamente, mis ojos se me aguaban y comenzaba a llorar. Y yo digo, Dios, no me dejes llorar aquí, que me va a decir que estoy loco. Está terrible eso. El Espíritu Santo me reprendió y me dijo, ¿quiere que te lo aumente? Ahora quiere Dios. Déjala ahí tranquila. Ay, 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 ay. Dios mío. Juega con fuego y te quema. La pasión y la compasión. Las dos claves. Terrible. Wow. Una pregunta, varón, escúchame, Víctor. Hay gente que piensan acerca de lo que Víctor decía, como que Dios lo va a usar de una manera tan fuerte. Ellos estando quietos, estando tranquilos y piensan como que lamentablemente ya el apartarse con Dios ya ha pasado de moda. ¿Creen que no es necesario durar tiempo a sola? ¿Qué usted le pudiera decir a esa persona? La evidencia bíblicamente está. Los tiempos han cambiado, pero el resultado de lo que esos hombres y mujeres experimentando la Biblia no han cambiado. Lo que ha sucedido en estos tiempos es que la gente ha querido sustituir eso por muchas cosas. A veces la gente solamente se destaca en escudriñar, en adquirir conocimiento. No es lo mismo conocer la Biblia que conocer a Dios, porque la Biblia es un manual que nos lleva a Dios. Y nos enseña principios para uno llegar donde Dios, donde está Dios. Por eso hay personas que quieren un conocimiento natural humano, pero no es lo mismo tener un conocimiento espiritual. ¿A qué me refiero? Gedeón, cuando el ángel le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Gedeón dijo, ¿dónde están las maravillas? Que nos contaba nuestro padre, porque la cultura judía enseñaba desde que los niños nacíes comenzaban a hablar. Lo primero que le enseñaba era el saludo sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarda y haga replantecer tu rato sobre ti. Aunque ellos no tuvieron, cuando Dios abrió el mes rojo, cuando Dios sacó el pueblo israelí de Egipto, cuando Dios abrió Jordán, cuando los muros de Jericó cayeron, a ellos le enseñaron todas las hazañas y milagros que Dios había hecho. Pero ellos nunca habían palpado eso. Ellos crecían conociendo la historia de Dios, pero no conocían al Dios de la historia. ¡Wow! ¡Terrible! Era como cuando uno estudiaba, que le daban una biografía, buscaban la biografía de Juan Pablo Duarte, uno se la aprendía, dónde nació, quién era su padre, qué estudió, con quién se casó, cuánto hijo tuvo. Uno se aprende esa biografía entera, pero uno nunca conoció a Juan Pablo Duarte. O sea, a veces muchos cristianos conocen a Dios por historia, pero no se han relacionado con el Dios de la historia. Sí, por eso yo siempre recalco que debemos tener una experiencia con Dios. O sea, cuando viene un momento difícil, porque a todos nos llega un momento difícil, en los cuales quizá uno quiera tirar la toalla, y eso, los momentos difíciles, lo que por lo menos en mi experiencia, me ha ayudado a permanecer, se llama la experiencia. Las experiencias con Dios. ¿Por qué? Porque que, si yo un día, Dios me reveló y me habló de algo que iba a pasar, y pasó, ya solamente eso, oye, suena sencillo, pero solamente por eso yo digo, no, Dios es real. Porque Dios me dijo esto un par de días antes, y mira cómo sucedió. El simple hecho de que Dios me diga algo de Brian, dile esto a Brian, y que Brian diga, es así. Ya por esa experiencia, sea a través de sueños, sea así a través de profecías, por esa experiencia, José Luis, ya yo puedo afirmar mi fe, porque no, porque el pastor me lo predicó, como usted decía, esta gente, los israelitas, solamente tenían historia, pero no conocían al Dios de la historia. Entonces, bueno, conocer al Dios de la historia, a través de la experiencia espiritual que tenemos con Dios. Y que para Dios tener trato con nosotros, nosotros tenemos que tener trato con Dios. Por eso que la palabra religión significa tratar de acercarse a Dios, y nadie va a acercarse a Dios tratando. Porque Santiago dice, acercado a Dios, y es acercado a vosotros. Terrible. ¿Está claro? Referente a la pasión que hemos estado hablando, me gusta mucho lo que dice Mateo, el principio de la bienaventuranza. Eso ha sido un verso que me ha bendecido grandemente, que está relacionado a lo que hemos estado hablando de las experiencias. Me gustó mucho ese punto que trataste, porque a veces es igual que la relación de una pareja, de un esposo y una esposa. Si uno no pasa tiempo bonito de compartir que fuimos a un restaurante, que fuimos a comernos un helado, que fuimos al parque y nos sentamos. Si uno no saca tiempo para cultivar esa relación, que se requiere mucho una relación, porque a veces, después que nos casamos, a veces no es que eso se pierde, pasa que las responsabilidades no son las mismas. Sí. A veces las deudas, los compromisos de la casa, los biles, a veces desconectan eso un poco. Entonces, a veces lo que se pierde en el matrimonio es la comunicación, cosa que se utilizaba mucho en el noviazgo. Así es. Eso es simple. Entonces, si no se tienen esos momentos bonitos, lindos, de compartir esas fotos, que siempre usted puede comer lo que coma, o estar donde usted esté, si no hay fotos, ese es el recuerdo de eso, la foto. Sí, sí. El momento que se compartió, que siempre, aún en el mismo Facebook, uno lo vive recordando, y uno recuerda ese momento, ese tiempo que pasamos bonito. Entonces, cuando vienen los momentos difíciles, la relación, si no hay de esos momentos, no hay por qué luchar. Sí es. Así pasa en el sentido espiritual. Si no pasamos tiempo a solas con Dios, y tenemos experiencias solas con Dios, no hay un porqué para seguir hacia adelante. Guau. Terrible. Entonces, Mateo capítulo 5, versos del Cristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra bienaventurado, en el griego, tiene un significado que varía mucho al significado del hebreo. Por ejemplo, el Salmo 1 dice, bienaventurado, el que no tuvo un consejo de malos, ni en camino de pecadores, sino que la ley de Dios se ha deleitado. Entonces, feliz, bienaventurado, es una persona que tiene un buen vuelvo, tiene que ver con el ojo, y una vida espiritual fructífera. Esos son los significados del hebreo, de la palabra bienaventurado. Pero cuando buscamos el significado de la palabra bienaventurado, del griego, viene de la palabra Mac, que se debía de la palabra Macario, indica algo grande y de larga duración. ¿Quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. Habla de grandeza y habla de duración. El Evangelio no radica muchas veces de velocidad, sino de resistencia. Hay personas que corren... Eso está terrible, varón. Hay personas que corren mucho, pero no tienen resistencia. Si le tengo que echar una carrera, se te pueden ir adelante, pero a largo plazo se van a quedar a mitad de camino y tú te le vas a pasar adelante. Exactamente. Eso me acuerdo ahora, y disculpe que lo interrumpa, varón. A una persona... Usted sabe que estos nuevos creyentes a veces que llegan y quieren como arrasar con todo. Y yo tenía un joven allá así, en la iglesia, y cuando él llegó, él quería durar el día ayunando. Terrible. Yo dije, wow, pero el muchacho está terrible. Pero sabiamente, como ya yo he visto otra vez, me le acerqué. Eso hace muchos años ya. Yo me le acerqué y le dije, mira, tú sabes que es bueno buscar a Dios, es bueno orar, es bueno hacer todo eso, pero trata de hacerlo prudentemente, con orden. No vaya más allá de lo que tu cuerpo puede. De órale a Dios, porque ayuno o oración, bueno, más el ayuno sin conocimiento, es en vano. Entonces yo comencé a aconsejarlo, pero él, como todo nuevo creyente, aunque no me lo dijo, puso una cara que quizá interpretó que era como que yo estaba dejándome usar del otro. Ajá. Era como, ven acá, pero él me está deteniendo de buscar a Dios. Varón, pues muchacho, lo que duró un par de meses, no por lo que yo le dije, sino porque quería ir rápido, pero no resistió, no resistió en la temporada, precisamente de diciembre, no resistió en la temporada. Entonces, me impactó eso mucho que dijo José Luis, que no es solamente de velocidad, es de resistencia. Ahí es que está la clave. Son dos cosas difíciles. Número uno, conseguir la unción no es fácil. No. Elías le dijo a Eliseo, pídeme lo que tú quieras que te dé, que te lo voy a dar. Eliseo le dijo, yo quiero una doble porción, no la porción tuya, quiero una doble. Era un hombre que era exageradamente hambriento por lo de Dios. Terrible. Y Elías le dijo a Eliseo, cosas difíciles ha pedido porque la unción no es fácil. Número uno, es difícil conseguir la unción y es más difícil aún mantenerla. Mantener la unción. Esa gente rápidamente consigue la unción, pero es perseverar esa unción y mantenerse un ídolo grande. Terrible. Gloria a Jesús, pero Eliseo mostró una resistencia. Porque no se fue con lo que le dijo. Él no lo dejó ahí. Él luchó hasta poder recibir esa bendición. Y una de las cosas que Dios ha estado tratando conmigo en estos últimos días es que a veces le pedimos cosas a Dios y a veces no es que tenemos que pedirle eso a Dios, sino pedirle la capacidad. Porque a veces lo que no hace falta es la capacidad. Por ejemplo, hay jóvenes que se quieren casar, quieren que Dios le dé un esposo, que Dios le dé una esposa, pero hay jovencitas que no saben cocinar todavía. Terrible. Hay jovencitas que todavía no pueden asumir la responsabilidad de un hogar, al hombre que quieren casarse, pero no tienen un desempeño, un rol para un mantenimiento de una esposa. Entonces, a veces no es pedirle a Dios que me dé una esposa, que me dé un esposo, sino que me prepare, que me dé la capacidad para ella ser una esposa, para un hombre que Dios me dé. Así es. Entonces, aquí Cristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Habla, que serán grandes y de larga duración, el significado de la palabra bienaventurado del griego, los que tienen hambre y sed de justicia. Y quiero solamente recargar un punto que está en Isaías 26.9, pueden buscarlo conmigo, que tiene mucha relación, especialmente a lo que usted hablaba al principio, cómo se ha usado grandemente por Dios, hablando acerca del secreto, el punto que tratamos, acerca de la pasión, la compasión por la gente. Cuando uno estudia cuidadosamente el libro del profeta Isaías, entre los profetas mayores, ahí está también Jeremías y Ezequiel, que son los que más abundan, sus historias, las hazañas, cosas que Dios hizo poderosos con ellos, como Jeremías en las internas, Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, así sucesivamente. Pero, cuando uno estudia cuidadosamente el libro de Isaías, se dará cuenta que Isaías era un profeta apasionado por Dios, porque pasaba la noche entera con Dios. Y ahorita usted decía que hay gente que cuando va a predicar, se encierran, ayunan, si tienen una parte, yo siendo pastor de esos miembros, lo pongo a predicar, cantar todos los días. Prepárense, prepárense esos miembros. Entonces, Ezequiel lo conocen como el profeta de las experiencias profundas con Dios, Jeremías, el hombre de la intimidad por Isaías, lo reconocen como el profeta apasionado por Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 26, verso 9, dice Isaías, con mi alma te he deseado en la noche, entre tanto que dure mi espíritu dentro de mí, madrugaré en buscarte, porque luego que hay juicio tuyo en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Él dice que con mi alma te he deseado por la noche, y mientras el espíritu esté dentro de mí, es una palabra más sencilla, mientras yo tenga vida, voy a madrugar buscándote. Terrible. Entonces lo más importante para Isaías no era llegar a la casa, quizás porque iba a dormir, que iba a descansar, porque lo estaba esperando una cena exquisita, o quizás iba a estar en la casa descansándonos, era pasar tiempo a solas con Dios. Y cuando uno analiza el significado de la palabra bienaventurado del griego, macario, algo grande, de larga duración, el profeta Isaías en el Nuevo Testamento, ese que más se menciona, el que tuvo el mayor privilegio desde hablar desde el nacimiento de Cristo, como dice el capítulo 7, verso 14, que aquí una virgen considera dar a un hijo y llamar su nombre a Immanuel. Entonces, habla desde el nacimiento hasta la muerte y crucifixión de Cristo y la promesa más grande de sanidad que tenemos, la profetizó el profeta Isaías. Habla de grandeza. Aún murió Isaías y todavía lo que pasó con él sigue siendo notorio en el Nuevo Testamento. Terrible. Es así. Gloria a Dios. Cristo subió al monte oral, duró aproximadamente 12 horas. Quiero que usted busque en su vida en el libro de San Juan, capítulo 6, porque la Biblia es como un rompecabezas. Así es. Cuando uno alma ese rompecabezas que Dios quiere darle cuando uno encuentra esas piezas. Sí. Dice San Juan, capítulo 6, verso 16, dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con gran viento que soplaba y cuando había remado como 25 o 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Dice la Biblia que ellos estaban en ese tiempo de oración que Cristo se mantuvo en el monte y ellos habían remado como 25 o 30 estadios. Un estadio equivale a 180 metros. Cuando uno multiplica 25 por 180, estamos hablando de 4.500 metros, estamos hablando de 4 kilómetros y medio y cuando uno multiplica 180 por 30, estamos hablando de 5.400 metros, casi 5, de 4 kilómetros y medio a casi 5 kilómetros y medio. Entonces, en ese tiempo de oración que Cristo pasó con su padre, aún con la dificultad de los vientos, de las olas, Cristo se mantuvo orando mientras ellos habían remado aproximadamente 5 kilómetros y medio. Pero lo que más me impacta de esta historia es lo que dice Malco en su capítulo 6 relacionado con la misma historia. A 5 kilómetros de distancia en la madrugada ya de las 6 de la mañana. Dice la Biblia en el libro de Malco capítulo 6. Me gustaría que usted me lo lea, Víctor. Malco capítulo 6. 6 versículo. 48. Ok, dice Lo que más me impacta de esta historia en el monte orando 12 horas de oración los discípulos estaban a una distancia de 5 kilómetros y medio aproximadamente de distancia de noche todavía era oscuro dice la Biblia. Entonces dice Malco que él lo vio remar con fatiga como pudo verlo a 5 kilómetros de distancia siendo ya oscuro de la noche. Era imposible, sí. Era una dimensión sobrenatural. Porque lo primero que hace la oración cuando la cultivamos hermano es que nos da la visión más allá de lo que podemos ver en el mundo físico. Por eso es que usted puede estar en China y bajo ese nivel de oración Dios le muestra lo que está sucediendo en Santiago. Alaba. Porque la oración lo da visión de alguien. Wow, es terrible. Algo así parecido a decir la oración trae revelación. Amén. Trae cambios que transforman la vida del creyente. ¿Cómo puede permanecer una gente si no busca a ese Cristo aquel que puede sostener? Porque, varón una pregunta ¿Qué usted le diría a esa gente que quieren un ejemplo mantenerse que quieren buscar a Dios de una forma fuerte? Pero, usted sabe que las ocupaciones hoy en día han traído mucha fastiga a la gente no tiene tiempo para buscar a Dios para mantener ese error de oración que necesitamos a diario porque no es algo mensual no es algo que la gente cobra quincenadas obvio alguno la mayoría o mensual pero trabaja todos los días entonces ¿Cómo podemos permanecer si a causa del trabajo la fastiga y todo eso necesitamos orar todos los días? Sí Lo primero es que a veces la gente no deja de orar por falta de tiempo sino por falta de disposición porque siempre cuando queremos sacar tiempo para algo el tiempo aparece si vamos a la plaza del parque de los Martes y queremos compartir como familia el tiempo aparece hasta el dinero aparece a veces por falta de disposición porque cada vez que queremos hacer algo siempre sacamos el tiempo por más comprometido que estemos lo sacamos eso es número uno a mí me han preguntado mucha gente que es más importante la oración y el ayuno me han hecho esa pregunta y realmente lo más importante es la oración si uno analiza bíblicamente el ayuno es lo que un nivel de oración más profundo porque Cristo dijo que este género no sale sino con ayuno y oración si una persona si una persona ayuna y no ora lo que está pasando hambre el propósito de ayunar es para escudriñar la palabra y pasar el tiempo sola con Dios lo que yo creo es que uno tiene que orar diario pero uno no puede ayunar todos los días por eso es que hay personas que se meten con Dios y la unción en ellos no aumenta se meten con Dios varios días en ayuno y oración duran varios días una unción fresca pero después vuelven a su estado normal porque lo que nos hace perseverar lo que recibimos preservarlo es la oración porque no podemos ayunar todos los días pero tenemos que orar diario terrible y hay algo que hay que destacar ahí varón que hay mucha gente a un nuevo creyente y a un creyente que ya tiene cierto tiempo que dicen por qué causa yo caigo en la misma tentación siempre y vuelve y se levantan y vuelve y están como la canción de Nancy yo me caigo tú me levantas yo me caigo o sea están en ese caigo y me levantan y yo me he dado cuenta no solamente a través de la escritura también a través de experiencias personales que tu misma alma tu mismo espíritu te dice tiene que orar más tiene que ayunar y cuando no lo hago o cuando una persona no lo hace los deseos de la carne son aumentados porque lo que hace la oración y la búsqueda de Dios es que el espíritu dentro de nosotros aumenta su nivel y los deseos de la carne entonces bajan es por esto que mucha gente no pueden entender esto tan sencillo entonces agarran no oran no buscan a Dios y todos los días obviamente van a parar en tentación porque Jesús dijo velad y orar para que no caigan en tentación Jesús dio la clave pero nosotros no queremos cogerla el primer punto de esa historia que también iba a tratar es que si no queremos caer en tentación lo primero que tenemos que hacer es no dejar de orar Jesús dio la clave eso es la clave si no queremos caer en tentación no podemos dejar de orar porque somos candidatos número uno a la oración incluso Juan Bullán dijo que la oración te alejará del pecado el pecado te va a alejar de la oración eso es así es una batalla entonces este nivel de oración de Cristo tan profundo dice la verdad que vio a los discípulos remar con fastiga yo creo que Dios en estos tiempos nos está llamando a tener una una dimensión fuerte lo que pasa es que una de las razones por las cuales hemos menguado a veces espiritualmente la unción y lo de Dios en nosotros porque es que no perseveramos somos de doble ánimo comenzamos unos propósitos de oración pero nos quedamos a mitad de camino comienza una semana de silicio solamente hago tres días no tenemos perseverancia y eso es una es una palabra clave me gusta lo que dice Lucas 18 creo que Cristo fue el que más habló de la oración no solamente enseñando sino en su vida de oración fue un ejemplo a seguir creo que debemos imitar mucho eso de Jesús porque Cristo fue un hombre de oración no solamente predicaba de la oración sino el hombre oraba porque Cristo vivía lo que predicaba y predicaba lo que él vivía en Lucas 18 él dijo le refirió también una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar orar es una necesidad comer es una necesidad beber agua es una necesidad dormir es una necesidad la oración es una necesidad la oración es un estilo de vida no podemos ser cristianos efectivos y productivos si no oramos yo le he comprobado en todo el tiempo que tengo sirviéndole a Dios sin oración no hay avivamiento la clave de todo es la oración la oración desata el poder de Dios la Biblia dice que Abacus se quejaba en su capítulo 1 y argumentaba a Dios así interrogativa de cosas que estaban pasando que no entendía porque Dios no intervenía y lo que hacía era que se quejaba pero en el capítulo 3 cuando comenzó a orar y comenzó a decirle a Dios no que cambiara los tiempos sino que en esos tiempos dio a avivar a su pueblo porque hay tiempo que Dios no lo va a cambiar por ejemplo la gente quiere que que este problema del COVID termine esta complicación estas restricciones y posiblemente hay una cepa nueva del COVID Omicron y la gente está preocupada que todos esos cambios dicen que los tiempos van de mal en Puebla Abacu entendió que la invasión que iba a enfrentar y los procesos que iba a pasar el pueblo eso no iba a cambiar lo que el pueblo era que tenía que cambiar el pueblo entonces Abacu aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de esos tiempos a las conocer y dice Abacu Dios vendrá de Teman y el santo desde el monte de Pará Abacu entró una dimensión de oración donde estaba haciendo memoria que el Dios que dio victoria en el antiguo testamento anterior a él él podía traer victoria en su tiempo presente Abacu fue de acuerdo a los estudiosos que le tocó vivir el peor tiempo de la historia más caótico y más crítico cuando él dice Dios vendrá de Teman estaba hablando que en el norte de Canaán a donde estaban los enemigos del pueblo establecido allí Dios le entregó la tierra prometida al pueblo y Abacu estaba haciendo memoria que ese Dios que le dio la victoria al pueblo en el norte de Canaán podía darle la victoria en ese tiempo y también Abacu dijo Dios vendrá desde el monte de Parán en el monte de Parán era que el hijo de Agar se iba a morir que ella se retiró a una distancia de un arco y ella pensando que el niño iba a morir Dios le dijo que no iba a morir que iba a venir una generación poderosa de ese niño entonces Dios trajo un oasis en el desierto y yo creo que lo que Abacu estaba diciendo era que Dios en medio de ese problema iba a traer un oasis de donde quizás iba a haber muerte iba a fluir la vida de Dios su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como una luz rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder se desató el poder cuando Abacu oró un día caminando hacia la casa de mi pastor yo iba caminando y el Espíritu Santo me trajo esto a colación ministro y me dijo lo que Abacu dijo su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y cuando el Espíritu Santo me recita eso yo digo bueno Abacu se equivocó como que primero la gloria cubre los cielos y después que la tierra se llena de su alabanza primero es la tierra se llena de su alabanza y después la gloria cubre los cielos y todo el debatiendo con Dios porque no entendí la oración que hizo Abacu como para mi fue como al revés primero la tierra se llena de alabanza y después la gloria cubre los cielos y yo le digo Dios pero no entiendo eso y Dios me preguntó que estaba haciendo Abacu antes de tener esa visión yo digo orando digo esa es la clave ay lo dijo la oración trae liberación y la oración desata el poder de Dios santo así es entonces la guerra más grande nosotros la enfrentamos cuando cuando vamos a orar yo recuerdo que quiero darte testimonio lo voy a dar para la gloria de Dios porque a veces hay cosas que no me gustan compartir a veces la gente cree que uno se quiere van a gloriar pero yo lo que no puede decir algo que yo no he tenido por si yo lo vi tengo que testificar claro claro y yo amanecí esa noche en la iglesia estaba en vigilia orando y mientras estoy orando tuve una visión de que yo veía satanás que estaba en una tercera planta de un apartamento y en la segunda yo veo que había un hombre cristiano y cuando yo me di cuenta que satanás estaba en la tercera planta le apercibí al varón que estaba en la segunda mira quien está allá arriba y se descuidó satanás de la tercera se tiró y cayó en la segunda y cuando cayó en la segunda lo cogió ese varón como si fuera un trapo y cuando brincó que estaba en el área que se lo iba a llevar Dios me dio la autoridad en la visión y lo agarré por la cintura satanás y le di un trajo oiga la visión que yo tuve cuando yo le di ese trajo a satanás que lo agarré por la cara su cara era como lo diablo cajuelo él tenía la cara igualita que lo disfrace de 27 febrero y tenía los dientes plateados en la visión cuando yo lo agarré por la cara él me dijo eso nunca se me va a olvidar yo creo que me pueden cambiar la cabeza eso nunca se me olvida satanás dijo mientras yo lo tenía agarrado por la cara antes cuando el pueblo de Israel iba a la batalla en obediencia Dios le daba la victoria Dios cuando el pueblo antes iba a la batalla el pueblo de Israel Dios le daba la victoria pero hoy lo que hay muchas lenguas muchos gritos y muchos brinco y no pasa nada eso está terrible cuando él dijo así luego se quedó callado y yo podía percibir sus intenciones que era hacerle daño a gente cercana a mía y cuando yo lo percibí yo le dije a él si tú le haces daño a la gente cercana a mía yo te garantizo a ti que voy a entrar en un nivel de oración que yo nunca he entrado y cuando vine a abrir los ojos orando te di la mano igualita como lo tenía agarrado en la visión eso a mí nunca se me ha olvidado si hay algo que el diablo le teme y respete cuando un hombre y una mujer ora el cielo el cielo se estremece caminamos bajo cielos abiertos y esa es la guerra más grande que nosotros tenemos por eso Cristo decía lo mismo que usted mencionó ahorita cabe recalcarlo velar y orar para no caer en tentación el espíritu de la vida está dispuesto por la carne de vivo y que siempre la carne manifestará debilidad a la hora de orar claro que sí que es lo que le gusta estar acostado yo recuerdo que hubo un momento que yo entré comencé a orar de madrugadas y eso fue terrible la gente escucha ve por las redes de todo sabe que esto es poderoso pero no trata de experimentarlo yo no sé como no le da curiosidad para saber de muchas cosas pero cuando se trata de orar de madrugada como que no hay curiosidad ahí porque la carne débil como dijo José Luis entonces con este frío más ajá todavía peor entonces que sucede que yo recuerdo que cuando comencé a orar tenía ya tenía como una semana y pico orando creo que fue de madrugada y yo nunca había tenido esa experiencia tan fuerte de yo estaba en mi cama había terminado de orar y cuando estaba en mi cama de un pronto abrir los ojos esto fue algo tan literal mucha gente esto no fue un sueño esto fue algo real yo agarré y cuando abrí mis ojos estaba en la habitación totalmente acostado al lado de mi esposa cuando yo abrí mis ojos pude ver un demonio que estaba encima de mí y ese demonio estaba bueno yo estaba acostado este es por ejemplo la cabeza aquí y estaba como así los pies así y me tenía agarrado aquí por el cuello eso fue hace muchos meses ya y me tenía agarrado por el cuello y me quería matar y yo tratando de hablar llamando a mi esposa diciéndole heridania heridania voceando pero no me salía la voz porque salía yo recuerdo esa experiencia y esa experiencia fue cuando yo comencé a orar de madrugada y cuando comencé a orar y cuando comencé a decirle yo te reprendo en el nombre de Jesús comencé a reprender pero te estoy diciendo que me estaba presionando que me quería matar era totalmente yo recuerdo no lograría describirlo porque era un aspecto tan extraño tan tan raro que que está difícil de explicar pero digo esto porque esto ocurrió luego que yo comencé a reprender el demonio se fue pero cuando se fue me dejó el dolor aquí escuche que fuerte me dejó el dolor de hecho escuché no sé que tan real sea y no sé que usted ha escuchado de eso pero he escuchado que se llama como se llama ese demonio yo escuché un nombre que de hecho le tienen lo investigué de ese demonio que se le que le ha pasado ya mucha gente eso y no recuerdo ahora mismo el nombre ojalá y luego me acuerde pero esto pasó después de la experiencia de comenzar porque le estaba contrarrestando al mismo diablo y no sabemos que por algo Jesús oraba de madrugada por algo Jesús conquistaba los milagros de madrugada que iban a ocurrir en el día pero nosotros duramos cinco minutos orando duramos tres minutos orando y ya estamos cabeceando ya no estamos durmiendo tú entiendes ya no queremos seguir orando y a veces ni los cinco minutos se puede hay gente que por eso porque miren miren y disculpa que te interrumpa varón pero quiero destacar que estamos viviendo unos tiempos hoy en día donde todos tenemos tantas ocupaciones que lo mejor es nosotros orar de madrugada porque de madrugada no hay ocupaciones claro que sí trabajar especialmente en la hora de la noche porque a veces tenemos malos hábitos de acostarnos muy tarde y ya cuando uno llega a la casa de la iglesia lo más difícil es ponerse a hacer cena bueno yo quiero comer una empaguetada hoy y hay que comprarle el paguete o que falta la canesia o que falta el queso que hay que coger para el colmado que está cerrado hay que ir para otro colmado a ver que está abierto y cuando usted se pone a hacer esa empaguetada que a pelar en los platanos le dan las once y veinte de la noche y a esa hora usted comienza a comerse esa cena se come mucho espagueti mucho frito hay que ir a la cama esa agotamienta de déjame traerme la cama para descansar un poco para que usted se venga a dar cuenta las seis de la mañana yo creo que ni la alarma usted lo escuchó entonces ya el cuerpo necesita descansar un día yo le dije a Dios Dios yo me voy a morir porque yo no estoy viviendo mucho y Dios me arrepende y dijo acuéstate temprano porque hay que cumplir con las obligaciones que tenemos Cristo la cumplía por ahí cultivaba ese tiempo de oración uno de los primeros puntos que tenemos que hacer es trabajar con la hora de la noche especialmente hacer la cena antes de ir para la iglesia que si uno quiere cenar después que venga pero ponerse a hacer cena después que uno venga eso va a llevar mucho tiempo así entonces la guerra más grande nosotros la enfrentamos cuando comenzamos a orar quiero también dar este testimonio de otra experiencia que tuve algo que Dios reveló acerca de la oración yo tenía que ir para acá a OVT Pimentel con un amigo llamado Celestino íbamos a ir temprano en la mañana teníamos que hacer un trabajo allá y yo me levanté temprano a orar y puse la alarma como a las 6 a las 6 y media para que sonara porque yo tengo una estrategia para orar especialmente cuando es temprano en la mañana si tengo alguna ocupación algunos compromisos para yo no estar orando y mirando la hora cada rato yo lo que hago es que pongo una alarma considerable un tiempo y yo pueda preparar para irme así yo no tengo que estar distraído mirando la hora eso distrae entonces puse el teléfono en alarma estaba orando cuando sonó la alarma en ese tiempo en ese momento yo estaba teniendo una visión que yo fui a la casa de una hermana y yo llevaba como un CD un DVD donde había un mensaje de un predicador le dije vea hermana el mensaje que yo traje dice ella yo ese yo lo he visto y yo no usted no lo ha visto cuando entramos el mensaje el DVD ahí en el CD en el DVD salió predicando Juan Carlos Arriga y cuando salió predicando Juan Carlos Arriga él decía cuáles son los que van a vencer al diablo eso es lo que él predicaba cuáles son los que van a vencer los demonios cuáles son los que van a vencer las tentaciones cuáles son los que van a vencer las ofertas del enemigo y cuando él comenzó a predicar ahí en la visión yo comencé a escuchar esa revelación que iba a desatar un código poderoso ahí mismo sonó la alarma el teléfono ese teléfono yo quería botarle ese día digo para qué puse el teléfono en alarma yo que iba a saber quién era que iba a vencer el diablo quién era que iba a vencer los demonios y estaba ahí diputando para qué yo prendía ese teléfono en alarma yo no lo vuelvo a poner más nunca más en alarma y estaba quejándome conmigo mismo porque yo lo había puesto en alarma eso interrumpió que yo supiera quién era que iba a vencer al diablo quién era que iba a vencer a los demonios entonces nada me preparé ahí me sentí un poco triste a mí me pasó eso una vez me junté con el varón le conté lo mismo que le conté a ustedes le conté y dice varón Dios sabe todas las cosas y mientras íbamos de camino y yo pensando solamente en eso que por qué puse la alarma Dios me preguntó que qué yo estaba haciendo cuando tuve esa visión y yo le dije orando y Dios me dio esos son terrible usted tenía la respuesta usted estaba haciendo la respuesta terrible eso y yo le decía eso a Dios pero cuáles son qué tú estabas haciendo orando esa es la clave terrible varón qué sucede la gente lamentablemente cuando se trata de las plataformas digitales no duran tanto tiempo y esto es algo lamentable porque este plato que estamos sirviendo hoy tan fuerte necesita por lo menos una hora y media de grabación porque yo sé que usted tiene más cosas importantes que desatar pero lamentablemente la gente no dura mucho viendo esto a veces usted puede ver un video que cogió tanto view pero de eso view quizá la gente vio un 50% un 30% entonces eso es lamentable digo lamentable porque yo soy de la persona cuando se habla de tema tan importante aún secular a mí me gusta pasar tiempo mirándolo ese es mi pasatiempo ese es mi pasatiempo escuchar entrevistas escuchar cosas importantes para yo alimentar un poco exacto nutrirme entonces lamentablemente tenemos más de 46 minutos y la gente no aprovecha usted tiene una última palabra para ese público específico que está ahí acerca de la oración alguna palabra que usted tenga para esa gente que está pendiente ahí con nosotros yo creo que esta palabra Dios la ha traído por tres razones número uno a alguien que quiere despertar ese espíritu de oración yo creo que nosotros en Dios podemos cultivar eso yo creo que el mejor lugar para hacerlo en nuestra casa es bueno y a la iglesia congregar y orar pero tenemos que cultivar ese espíritu de oración en nuestro hogar Cristo dijo que en mi casa será contigo casa de oración pero también Cristo dijo que cuando vayamos a orar que vayamos a nuestro aposento y cerrada la puerta oremos a nuestro padre en secreto y nos va a recompensar en público a mí siempre me gusta sacar tiempo para orar pero a veces me gusta más sacar más tiempo cuando siento que el Espíritu Santo me ala que me vaya para la habitación yo recuerdo que yo aparte de trabajar donde la fretería Hilario yo también hago mi trabajo de tapicería como en ocasiones le he dicho no tomo mucho trabajo por mis ocupaciones sino algunos cuando puedo y yo estaba trabajando en un espaldar de cama ese domingo y mientras estoy trabajando el domingo en la mañana siento la voz del Espíritu que me vaya para la habitación y estoy ahí tirando grapa con la grapadora y solté la grapadora solté la espaldar solté la tijera solté la tela y me fui para el cuarto a orar y mientras estoy orando me gusta mucho cuando voy a orar en mi habitación me gusta cerrar la puerta porque a veces hay sonido y cosas que uno oye que distrae entonces cuando estoy orando en la habitación mi esposa entró y cuando salió se le olvidó cerrar la puerta entonces cuando yo la fui a cerrar el Espíritu Santo me trajo colación cuando Cristo dijo que cuando tú vayas a orar entra en tu aposento y cierra la puerta y ahí comprendí la distracción y los entretenimientos cosas que pueden interrumpir ese tiempo de oración a solas con Dios entonces lo primero que Dios quiere es que cultivemos eso en la casa hay un verso que quiero no podemos pasar por alto sin leerlo eso es lo que más me ha bendecido a mí en estos tiempos he asumido en estos días un compromiso más grande con la oración más que nunca en mi vida gloria a Dios y yo he estado sintiendo una unción especial en este programa en este día y yo sé que el poder de Dios está fluyendo grandemente mi alma adora a Dios el Espíritu Santo hace poco me intentó leer este libro siempre me gusta orar cuando Dios quiere que que libro quiere que yo lea porque quiero que Él me comparta lo que quiere revelarme dice 1 Samuel capítulo 7 verso 17 después volví a Ramá hablando acerca del profeta Samuel Ramá era una abreviatura de Ramatain de donde era sus padres donde él había nacido dice porque allí estaba su casa y allí juzgaba Israel y edificó allí un altar yo va donde en su casa una de las razones por la cual muchas personas en esta pandemia en estos toques de queda en esta cuarentena se descarrieron porque estaban casados con Dios en la iglesia pero en su casa se divorciaron porque no tenía un altar con Dios en la casa los días que yo no tengo culto yo me voy para la primera habitación enciendo el teléfono prendo la bocina y paso ese tiempo a sola con Dios a veces a sinceridad me ha invitado a comer pizza muchas cosas y yo por estar sola con Dios no he querido salir de mi casa creo que Dios me está llamando a una intimidad profunda termino diciendo esto hace poco yo tuve una visión donde yo iba subiendo por la castillo y cuando llegué a la Cristina Oceno donde está la cancha de la escuela yo iba caminando normal y cuando llegué al borde de la Cristina Oceno ahí donde estaba la escuela ahí en esa calle cuando me detuve yo estaba en una altura como de tres palos para arriba y sabe cuando me di cuenta cuando llegué al precipicio de esa calle en la visión y cuando miré para abajo yo estaba en una altura como de tres palos como 40 metros de altura cuando miré abajo era el mar que estaba verdecita el agua y cuando yo vi esa agua en esa altura que yo estaba yo me lancé y cuando me lancé comencé a profundizar meterme para adentro para adentro bien hondo bien profundo y cuando comencé a escuchar el voz angelical y fue que desperté terrible entonces yo creo que Dios a nosotros nos está llamando a entrar a un nivel de oración profundo hay cosas que Dios quiera hacer y va a hacer a través de nuestras rodillas estamos esperando muchas cosas que Dios la haga yo creo fielmente de que Dios nunca hará algo si no hay alguien que esté de rodillas la rodilla hermano hace que el cielo se abra y el infierno se cierra si hay algo que el diablo respete es un hombre que clame los poderes de la tiniebla tienen que debilitarse no importa la influencia demoníaca que haga un lugar me gusta mucho la historia de Lucas 18 porque donde había un juez injusto que no temía a Dios que no respetaba a los hombres había una viuda que persistía y a veces estamos muy enfocados en lo que está a nuestro alrededor y a veces nosotros descuidamos el potencial que tenemos en Dios lo que está en nuestro entorno lo que está en nuestro alrededor puede cambiar cuando nosotros estamos en ese nivel de oración profundo y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos que nosotros indaguemos que profundicemos a ese nivel de oración tan profundo que Dios nos conecte con lo divino que Dios nos conecte con lo espiritual y este mensaje Dios lo ha traído por tres razones número uno quiere despertar ese espíritu de oración en ti número dos personas que Dios se lo ha despertado se han hundido y hay otros que están en esa dimensión y Dios te dice que no mengüe Amasama Katara Amasama oh mi alma adora tu nombre señores en esta noche ese espíritu tiene que despertarse tenemos que salir de lo natural tenemos que salir del humano de lo que estamos acostumbrados de ser uno más del montón tenemos que salir de la barca tenemos que salir de lo natural y eso que usted decía ahorita que esa experiencia que estuvo en ese nivel de oración que estaba y esos conflictos y esas guerras espirituales lo hemos tenido todo lo que hemos querido buscar a Dios profundidad porque cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas dice la Biblia cuando vio el viento el fuerte viento una pregunta el viento se ve cuando queremos caminar en la dimensión de Dios vamos a comenzar cosas que no se ven así es vamos a comenzar a ver cosas que no se ven necesitamos salir de la barca pero debemos entender que el diablo va a venir de muchas maneras que nosotros vamos a percibir de la manera que va a venir una de las cosas me impacta de esta historia es que Pedro dijo Señor si eres tú que yo dime que vaya a ti ellos escucharon la voz de Jesús no teman que yo soy para que no se tiraran de la barca Jesús le dijo rapidito le dijo Cristo no teman que yo soy número uno tenían que conocer la voz de Jesús claro el tono de voz número dos Cristo le desató un código no teman que yo soy tenían que saber que era el camino era la viveradera el pan de vida entonces Pedro dijo si eres tú Señor mándame que yo vaya Pedro no se hundió en el mar comenzó a hundirse desde la barca porque manifestó duda manifestó duda de la voz de Cristo y del código de gran yo soy a veces hay personas que tienen temor en casarse en su ministerio por miedo y ellos no se van a caer ya se cayeron ya te han caído hace rato gloria a Dios Dios me lo bendiga de una manera especial a nuestro hermano José Luis Monegro y a todas esas personas que están ahí conectadas hasta este minuto varón yo quiero que usted haga una oración ya para culminar una oración por esas personas que han dejado la oración una oración por esa persona que de hace tiempo que ya se han alejado de Dios tienen días duran semanas hasta meses que no oran que no se arrodillen a pasar tiempo con Dios yo quiero que usted haga una oración por esta persona para que Dios resucite espiritualmente esta gente y puedan tener una experiencia con Dios amén en este día quiero decirte a ti amigo hermano que nos ven que quizás está pasando por un proceso de desánimo eso es lo primero que enfrentamos Cristo dijo en Lucas 18 la necesidad de orar siempre y no desmayar siempre vamos a tener ese desánimo y quizás tú estás pasando por ese momento de desánimo de desaliento como que no ves resultado por lo que pide por lo que está buscando por lo que está orando y las circunstancias te han desanimado por hoy es una buena noche donde vamos a estar orando por ti porque tú vas a recobrar fuerza tú vas a recibir el aliento y el ánimo de Dios y te sientes que te está hundiendo como Pedro Dios te va a extender la mano y te va a sacar de ese lugar donde tú piensas que te vas a ahogar que va a perecer el Padre amado en esta noche en el nombre poderoso de Jesús nombre que sobre todo nombre Señor Dios me dio esta audiencia Padre amado donde quiera que este video vaya a llegar Señor cualquier persona que vaya a verlo Señor te pedimos Señor que esa profecía que profetizó Zacarías en el capítulo 12 que tú iba a derramar espíritu de oración espíritu de gracia Padre amado que tú despiertes espíritu de oración Dios mío en tu pueblo que toda pereza que todo descuido que toda frialdad Señor enviada del enemigo para traer Dios mío desánimo desaliento en que el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de la tiniebla que ha sido enviado a tu iglesia a tu pueblo Señor y para impedir Dios mío que oren Señor que busquen tus rostros que busquen tu presencia Padre amado que en este día Padre amado esa hambre esa sed por tu presencia comience a despertar en ello y que ese deseo de estar a sola contigo Padre amado nuevamente vuelva a ser cultivada en el nombre poderoso de Jesús que en este hoy desde este día Dios mío ellos mismos se programan y comiencen a poner el celular en alarma y comiencen a programarse para levantarse temprano y pasar tiempo a sola contigo en el nombre poderoso de Jesús esos son nuestros deseos que te expresamos a través de nuestras oraciones a favor de tu pueblo y de tu iglesia en el nombre de Jesús Amén Amén ser bendecido a través de esta palabra muchas gracias por estar con nosotros Amén Amén